y ajá también en mexicanos al final vos limpiaste la pila porque ellos tenían que haberlo limpiado vamos a que lo limpien porque se hagan cargo quien ha dejado eso ahí están ahí están vamos a ver ah pero ya lavaron lástima la maruca fue y esto de quién es de hecho con chocos gringas el tenedor henry vos habías dejado una pieza aquí de pollo así como el costillón y quién dejó eso porque vos y tico te quedaron se quedaron de último y hilo pero hilo la partió todo por pedacitos se supone tico quien había dejado una pieza de pollo ahí como en la costilla la parte de arriba del del y hilo no lo ocupa para los tamales pero que para que bueno hilo ya los cortó ya lo ya los cocinó y todo a preguntarle mejor ya lo que los dos de caminos ahí lo mira a ver no saben que esto va a vivir y porque apenas va llegando y ahora el mate la nanny bueno ha visto lo que está haciendo la nanny y y y y y y y y y no tengo valor y y y y y esto lo voy a probar en el mes por eso solo enfoque me aquí por favor dios mío y esa piedra no es lo que parece Voy a probar esto, que supuestamente es birria. ¿Qué me pasó? ¿Por qué le escupió cama? ¿Por qué desperdiciar eso? ¡Campana! Me hubiera dado su barra. ¡Campana! 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 ¡Mil años más tarde llegaré! ¡Espérenme! ¡Mil años más tarde llego! ¡Espérenme! ¡Qué barbaridad! ¡No! ¡Vamos de mal en peor, señores! ¡Estamos de mal en peor! Don Johnny casi queda sin dientes otra vez. ¡Miren! ¡Vaya! ¡Espérenme! 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 ¡Fuera! ¡Espérenme! ¡Es así! ¡Espérenme! 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 ¡Nada! ¡Nada! mucha mucha mosca van a andar ahora aquí no a ver pues si mire lo de la neide vaya mire no dijiste que le estaba echando pero le echaba un montón de agua ahorita lo que está es ralito 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 no tiene y le echó un montón de agua para estar ralito pero la carne se acuerda que les dije yo que como no agarró posta de la costilla más blanda se está hasta deshaciendo se le está la carne ya este y no sé cuánto tiempo más le va a dar pero la carne ya está bien blanda 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 la de la neide así pero como un guisado tiene sabor naturales con chile y cosas así sí pues sí pero como o pues sigue al final lo que anda buscando es que darle un poquito de sabor así como está en la cocina sampa nunca vamos a llegar vamos a ver eso las moscas quiero ver y ahora sí nada simple horrible ya todo esto y el sapo que va a cocinar vaya una libra muy poquito muy poquito camarón a la gatita si le gusta el amargo viste va agua chile bueno muy poco para que vamos a ir tan lejos ay es que ya de una vez ya 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 que barbaridad como dijo la vez si no fuera por tiktok por tiktok no sobreviviera el sapo si fuera de cocinero no de nada sobrevive ni de conductor hija ay es cierto que barbaridad es que lo que le digo es que no podemos ir lejos no podemos ir lejos porque donde vamos vemos los errores la mitad del pichel de limón y sabe que y sabe que es lo que dice todavía muy poquito camarón vamos a cajaliar diciendo que está simple ¿el quién? shh shh nada vamos a probar ahorita y después la probamos después no 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 nada nada que ver no yo creo que yo creo que de mi limonada agarro te imagina mira mira aquí está la puestra yo creo que de mi limonada Johnny hasta mis limones para la vida ¿dónde siento la limonada? los de la mona perfecto mira pey ¿dónde está? mira pey ¿dónde está? mira pey ¿dónde está? no 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 aquí va a cuatro no no quítate quítate 300 dólares desperdiciados la mitad y eso es lo que yo les dije todavía ahorita es ahorita solo falta el tengo la prueba por favor no Johnny el maíz te lo enseñe pruebenlo tiene el valor de probarlo no pues no me queda de otro solo quiero comprobar algo solo quiero comprobar no probar comprobar yo quiero probarlo usted compruebe si me dice lo contrario va ahí está pues sí buenísimo ya comprobé sí comprobado yo sé yo quiero salir vos lo vas a probar yo hice el año la que lo había probado antes fue la yo ah vos lo habías probado mira si cambió algo vos también has probado ya le encontré el sabor a algo viejo ¿sabes por qué esta cosa así que pozole pozoleito pozolea no es pozolea es pozolea es pozolea no es pozolea esa asquerosidad yo sé todo lo contrario yo estoy preparado por eso un mes preparado yo quiero probar ¿quieres probar? yo quiero probar yo hice el año pasado no eso es tuyo lo va a ocupar todo porque no puede desperdiciar es de hilo vaya 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 va a probar tranquila no aparece ¿le ha gustado o quiere probar? no no vamos 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 díganme 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 allá ¿a dónde fue? ¿qué no me dicen dónde o qué? no entiendo probándola ay no ¿por qué no me dicen allá? pues diga el nombre de un solo no mamá nombre nombre de una vez vamos a luchar a Orlando no me diga que le está ayudando Orlando no me diga que nos está traicionando Orlando estoy mirando ustedes en nuestro equipo oiga en el basurero no en el basurero ¿y quién compró eso? yo la compré con la semilla no se echa ¿de qué es? es semilla semilla de chile que no ah pero chile que es chile de morrón guajillo esto no sirve esto no yo pedí que era lo que es pero esto se puede sembrarse y esto lo puede hacer yo te pago vas a hacer milagro o lo que no sabemos inventar claro esto es como un poquito de abono y nacen los palitos vaya y si no nace carranca nace 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 guardarlo guardarlo ahí está lo voy a ir a meter porque yo no soy la cocinera no no te llevo mira no te digo cocinera te llevo basura porque yo dije que para la basura iba ¿habías entendido? ¿habías entendido? ¿habías entendido? eso si mire ve eso si mire ve eso si mire ve vuela desacito de pollo no mire ve caro yo me lo hubiera hecho mire ve yo me lo hubiera hecho mire ve no mire ve es de Henry es de Henry mire mi Henry Henry